¡Yepa! ¿Qué pasa, Macho Masters? Hoy... Me cago en la puta que los parió a todo el mundo ¡Yepa! ¿Qué pasa, Macho Masters? Aquí PedroMaster99 con otro vídeo O con un vídeo informativo Más bien, este canal Este además se llamaba PedroMaster99 Va a pasar a llamarse Macho Masters, ¿vale? Esta ha sido una decisión mía y de Pablo Pablo ya seguramente lo conoceréis ¿Vale? De los vídeos, ha salido en múltiples vídeos Y hemos decidido que este canal Sea para los dos ¿Vale? Llega un momento Que Pablo me dice algunos días Pedro, vamos a grabar Rock and League Vamos a grabar Cualquier otra cosa, ¿vale? Pero que a mí no me apetece Mucho, ¿vale? Entonces Pues hemos decidido que lo que quiera Subir Pablo, lo va a subir Pablo Y lo que quiera subir yo, lo va a subir Y lo voy a subir yo, pero si queremos Hacer una serie los dos Pues lo vamos a seguir grabando los dos Lo que me refiero Es que no sé si hoy O mañana O no sé cuándo Pablo va a empezar a grabar solo ¿Vale? Lo que pasa es que Pablo no tiene Una capturadora Como yo tengo Y creo que lo va a grabar Con el móvil O no sé qué No sé qué ¿Vale? Él va Ella me ha dicho Su serie que va a hacer Su primera serie No lo voy a decir Va a ser sorpresa Y yo El mes que viene Mejor dicho Porque hay un juego Especialmente que sale El 24 de julio No lo voy a decir Si alguno lo sabe Pues mira Pero el 24 de julio Sale un juego Que a mí me gusta Y lo que subí al canal Lo que pasa es que En julio estoy En la casa de mis abuelos Y no me llevo la capturadora ¿Vale? Es eso Básicamente Y Pues ya está Que a partir de ahora Va a haber una dinámica nueva Que os podéis encontrar Vídeos de Pablo Vídeos míos Vídeos de los dos O vídeos de nadie Con... Bueno Pablo puede grabar con otros Y yo también puedo grabar con otros Obviamente Pero era solamente eso Que no os asustéis Que yo voy a seguir siendo el mismo Pablo va a seguir siguiendo el mismo El canal es el mismo Pero va a ser compartido Básicamente Así que nada Pues para recibir las notificaciones Dadle a la campanita Cuando os suscribáis Hay una campanita ahí Top Flama Que está deseando Que le cliques Tienes que darle Con el dedo Perezoso Tienes que darle ahí Hombre coño La campanita Bueno Así que Bueno Un cambio que habéis visto al principio Es que El saludo es IEPA O O por ejemplo No sé pero No sé Bueno Un saludo a todos Y espero Espero que hayáis informado correctamente Si tenéis alguna duda En los comentarios Decidme cosas Buenos días No sé ¡Gracias!